Bienvenidos a recetas gratis, somos del canal The Velvet Taste y en este vídeo haremos un glaseado espejo marmoleado. Bien, empecemos haciendo el glaseado espejo, para él vamos a llevar ebullición el azúcar, el agua y la glucosa. Movemos hasta que la glucosa se diluya por completo y dejamos que rompa hervor, ni bien rompa hervor, retiramos de fuego para evitar que el agua se evapore y le vamos a incorporar el brillo neutro y la leche condensada, retornamos de fuego y vamos a mantener moviendo hasta que estos ingredientes se diluyan, nuevamente dejamos que rompa hervor y vamos a mantener en fuego por un minuto, luego retiramos de fuego y vamos a agregar la gelatina previamente hidratada con 6 veces su peso en agua. Movemos, dejamos que se derrita muy bien, bien y sin dejar que se enfríe más esta mezcla la vamos a volcar sobre el chocolate bitter troceado. También si queremos una base neutra, para poder teñirla podemos sustituir el chocolate bitter por chocolate blanco. Dejamos reposar por un par de minutos, solo hasta que el chocolate empiece a tomar temperatura y se funda y vamos a introducir un mixer para emulsionar esta mezcla. Si estamos utilizando chocolate blanco en este momento podemos teñir nuestra mezcla y volvemos a iniciar para que las partículas del colorante se distribuyan homogéneamente en todo el glaseado. Seguidamente cubrimos con papel film en contacto, vamos a dejar enfriar y luego vamos a refrigerar por 6 horas o mejor aún si es toda la noche. Bien, al día siguiente y con nuestra torta lista para glasear, vamos a calentar nuestro glaseado ya sea a baño maría o en el microondas por un minuto a un minuto y medio y siempre moviendo porque el glaseado que está en las paredes se va a derretir más rápido que el del centro. Y para tener un glaseado perfecto lo llevamos entre los 30 a 35 grados celsius. Esta temperatura va a depender del calor que hace en el ambiente, de la fluidez del chocolate y de cuán congelado está nuestro postre. Y para hacer un marmoleado necesitamos mínimo dos colores. Nosotros vamos a utilizar este de chocolate bitter y este de chocolate blanco teñido con tinte verde. Y ahora sí vamos a glasear. Hay diferentes maneras de llegar a un efecto marmoleado. En este vídeo te mostraremos tres maneras. Bien, para el primer efecto marmoleado en un recipiente vamos a volcar los dos colores de glaseado. Podemos intercalar y lo más recomendable es utilizar dos tonos distintos que uno sea más claro y el otro más oscuro para que se logre diferenciar y estos dos colores nos unifiquen. Bien, ahora que hemos separado sin mover vamos a empezar a glasear. Bien, para nuestro segundo y tercer efecto vamos a utilizar tres colores. Nuevamente llevamos entre los 30 a 35 grados celsius los glaseados y esta vez no los vamos a mezclar. Empezamos con este glaseado verde macha que nos cubra muy bien toda la superficie y por encima vamos a dar unos pequeños trazos con el glaseado de color marrón. Bien, como el glaseado aún está fresco podemos escurrirlo por los costados de nuestro postre, por encima unos finos trazos del verde más claro e inmediatamente con una espátula de codo podemos generar un efecto marmoleado. Y para nuestro último glaseado vamos a realizar los mismos pasos, colocamos una capa del glaseado color verde macha que cubra muy bien, por encima unos trazos del marrón, nos aseguramos de que escurra muy bien por todos los costados y si diluimos el glaseado verde con unas gotas más de agua, pues le podemos dar este efecto de puntos a nuestro glaseado. Como ven con diferentes colores y diferentes maneras de aplicar el glaseado podemos llegar a tener infinidad de efectos. Y ahora sí ya tenemos un glaseado de espejo con el que podemos generar distintos efectos de marmoleado sobre nuestros postres.